Bueno, entonces soy Andrea Vázquez, vengo a la segunda sesión de Power BI, yo soy Tata Analyst para una consultoría para una multinacional, también soy Program Manager en Google Developer Club y también hago parte de OMDENA como Directora de Proyectos para Colombia. En esta clase vamos a aprender sobre los datos, los tipos de datos que tenemos, tipos de relaciones, cómo los podemos usar en Power BI y al final, tipo la mitad, como en media hora, vamos a empezar a hacer todos los ejercicios prácticos. Bueno, una de las cosas más importantes que debemos de tener claro a la hora de comenzar a utilizar Power BI es el tipo de datos que tenemos y cómo se procesan. Entonces, lo más básico que tenemos en Power BI son los tipos de datos y no solo en Power BI, para todo Big Data, Data, tenemos tres tipos, Data estructurada, que es aquella que se encuentran filas y columnas. Si tienen alguna pregunta, pregúntame, que no veo cuando levanten las manos. Entonces, se encuentran filas y columnas y son bases de datos relacionales. ¿Cómo lo podemos unir a Power BI? Normalmente, Microsoft SQL Server, Access, Azure Type Storage, Azure SQL Database, Oracle, MySQL. El otro tipo de datos es Data semiestructurada. Estos datos tienen una estructura, pero normalmente no vienen en forma de filas y columnas. Entonces, ¿qué tipos de datos encontramos? Por ejemplo, los archivos JSON. Y también tenemos la Data no estructurada. Esta Data también se llama MSQL Database y son todas esas imágenes, videos, audio, bueno, como todo este tipo de información. Y normalmente la vamos a guardar o la vamos a usar desde Power BI en Microsoft Azure, Cosmo BD, también Mongo, que es el más común realmente. Entonces, ¿Power BI acepta todo este tipo de datos? Sí. Realmente la herramienta está optimizada para datos estructurados. Eso es súper importante. Todo lo que tenemos o todo el entorno que tenemos para Power BI normalmente es para todo este tipo de datos en forma de columnas y filas. Pero si vas a utilizar datos no estructurados, lo puedes hacer. Es un poco complicado, pero lo puedes hacer. Pero tienes un pequeño problema y es que vas a tener muchísimas limitaciones. No puedes crear las mismas mesures. Tienes bastantes problemas algunas veces para obtener la información y leerla bien. Se generaban a veces problemas de procesamiento. Entonces, cuando vas a utilizar este tipo de datos, realmente tienes que tener muchísimo más cuidado que si vas a utilizar Data normal. Bueno, entonces, ¿Esta data cómo llega? ¿Cómo andamos para que llegue a Power BI? Entonces, la forma de procesar los datos, tenemos dos formas, una en streaming y otra en batch. Les quise traer esto y porque dos entrevistas me lo han preguntado cuando hablamos de Power BI. Entonces, es súper importante. En entrevistas de multinacionales, muchas veces las personas no lo conocen. Piensan que como son analistas de datos o porque no son Data Engineer, no tienen por qué conocer o no tienen un conocimiento tan amplio de cómo se generan los datos, cómo se limpian, cómo se procesan las nubes. Y realmente es súper importante. Entonces, tenemos dos tipos de procesamiento, streaming, que son todos esos datos que se generan continuamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy, no sé, en Instagram o en Tinder o en todo este tipo de aplicaciones. Todos estos datos que se generan en tiempo real se guardan o se procesan en forma de streaming, ¿cierto? Entonces, normalmente son datos muy pequeños. Es continuo, pero pequeño. Por ejemplo, tenemos una institución financiera que necesita mirar los datos en tiempo real de la bolsa de valores. Entonces, ustedes se imaginan donde, por ejemplo, no sé, ¿qué banco es grande en Perú? A ver si es del mismo de acá. Bueno, en Colombia es el Banco de Colombia. Realmente uno de los más grandes. No sé allá cuál. Por acá hay varios, ¿no? El BCT, Interbank. Saludos a los amigos de ambos. Ustedes se imaginan que en Interbank, por ejemplo, ellos se imaginan que tienen todo el tema de corredores de bolsa que vayan a mirar las acciones y solamente puedan mirar la información de hace un mes. Tendrían bastantes problemas, ¿cierto? Entonces, la información de streaming es muy costosa, mucho más costosa que BASH, pero para algunos sectores es básico ese tipo de procesamiento. Y tenemos BASH. Este es muy útil para grandes volúmenes de datos. Lo sueles utilizar en Hado, por ejemplo, y se ejecutan de manera periódica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de cada uno de estos procesamientos? En streaming es que es en tiempo real. Es tan costoso que eso es como el único punto positivo. Y en BASH, si tienes procesamiento en bloques, los datos están almacenados y los vas procesando poco a poco. Entonces, tienes, por ejemplo, bloques de un minuto, de una hora, de un mes. Realmente es como lo que necesitas. Pero no vas a analizar la información en tiempo real. Entonces, ¿cuál es la diferencia más grande que tenemos? Es que BASH se demora mucho. O sea, realmente su proceso es mucho más largo. En cambio, la latencia de streaming es muy corta. Y en BASH procesamos grandes bloques de datos. Mientras que en streaming los datos son más recientes, pero son más pequeños. Pero entonces, ¿todo esto para qué nos sirve? Ahora lo que vamos a ver es realmente en Power BI, cómo vamos a encontrar esos datos, cómo se crean las tablas y cómo las unimos. Entonces, lo más básico a la hora de hablar de datos en Power BI es cuáles tenemos. Tenemos tipo texto. Tenemos verdadero y falso que nunca lo he usado. Número decimal. Número decimal puede tomar valores positivos y negativos. Tenemos número decimal fijo, que es cuando tenemos el tipo moneda. El número entero es súper necesario. Si ustedes no quieren tener problemas con el tema de redondeo, pues como que me quedo súper largo al final cuando soy muy total. Es un tipo de cosas y no quiero empezar como a redondear las cifras y no de una vez estar listo. Es perfecto. Porcentaje. También tenemos date time. Fecha y time. Date time lo van a utilizar mucho o se utiliza mucho cuando las bases de datos vienen en diferencias horarias. Entonces, por ejemplo, tú tienes, manejas una multinacional. Ellos manejan datos de compras y de ventas. ¿Cuál es el mayor problema que ustedes tienen o que tienen las personas cuando van a unir estos datos en tablas y resulta que la fecha tiene diferencia horaria? Si ustedes toman la fecha normal, si utilizan solamente esta, no se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces, normalmente, traten de usar date time. Siempre les va a aparecer menos cero cero o menos cinco o menos... ¿Ese date time tiene la zona horaria o es solo fecha hora? Fecha hora. Ya si quieres, ya cuando se va menos cero cero o menos cinco es fecha hora o zona horaria. También tenemos la duración binaria y cualquiera, que es normalmente cuando cargas las bases de datos, suele cargar como cualquiera. Y debes de hacer el cambio. ¿Cuáles son los tipos de tablas que tenemos en Poder Viario? Entonces, ya tenemos todos estos datos. Tenemos mis ventas, tenemos mis fechas, tenemos, no sé, todos mis clientes, todos mis vendedores. Entonces, tenemos dos tipos de tablas que es muy importante saber cuándo montemos la información, cuál es cada una, porque al final vamos a crear un tipo esquema. Entonces, tenemos mi tabla de hechos, que es la tabla principal del modelo. Es la tabla donde tenemos la información que si se pierde esa tabla, perdemos todo, ¿cierto? Si yo pierdo cuánto vendí, por ejemplo, todas mis ventas, tengo un problema. Si pierdo los números de teléfono de mis clientes, pues es triste la historia, pero es aceptable, ¿cierto? Se pueden recuperar las ventas. O por ejemplo, los movimientos de contabilidad. Si tú pierdes la tabla y tienes que ir donde paguen impuestos. Imagínate tú decir, ay, no, qué pena, ha muerto la tabla. Normalmente, ¿qué hacen? Este tipo de tablas, cuando tú las vas a consumir desde una nube, es muy importante que no utilicen la tabla real, sino que hagan una copia. Porque si ustedes llegan a borrar o llegan a suceder cualquier cosa, el problema es súper grande. Porque lo he vivido, pues, donde trabajo sucedió una vez, que no utilizaron la copia y se borraron las ventas reales de otra empresa, porque somos una consultoría de aquí. Mejor no digas el nombre de esa empresa que borraste. No, pero fue hace rato, hace muchísimo rato. Y ahora tenemos las tablas de dimensiones. Esas son las tablas que tienen como esa información o atributos que como que dan más información al modelo, pues, a la tabla principal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el cliente, el cliente que me compró o el cliente de esa venta, los productos, mis almacenes, proveedores, calendario, todo. Y tenemos una tabla muy importante. Esta no hace parte de los tipos de tabla, pero es muy necesaria. Y es la tabla calendario o la tabla fecha. Porque es súper importante, porque cuando vayan a utilizar el lenguaje DAX, para usar funciones de inteligencia de tiempo, necesitan crear una tabla calendario. Con ella van a poder hacer, por ejemplo, medir. Hoy cuánto vendí y el mes pasado cuánto es la diferencia, por ejemplo. Y también es muy importante para vincular simultáneamente tablas que no tienen claves primarias. Sino que la única forma que tienes de unirla es la fecha. Entonces ya tengo todo este montón de tablas, ¿cierto? Ahora las debo de unir. Si no, no las voy a poder utilizar para crear tableras. Van bien hasta acá. O sea, han entendido todo. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Uno a varios. Entonces, en el dibujito podemos ver. Mi ID no se repite. Entonces, por ejemplo, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Pero, en la tabla B, sí. Por ejemplo, tengo un ID uno que es, no sé, Pepito. Pepito hizo diez compras. Pepito no se me va a repetir porque solamente lo tengo una vez como cliente, pero sí me genera muchísimas compras. Uno a uno es que las dos claves primarias no se repiten. Pepito solo puede hacer una compra. Por ejemplo, no sé, voy a sacar un crédito de vivienda con dinero del gobierno. Tú solamente puedes acceder a ese subsidio una sola vez. Entonces, Pepito ya tiene casa. Uno a uno. Dos a dos. Pepito no puede tener dos casas. Pepito puede tener una sola casa porque tiene el subsidio. Y por último tenemos varios a varios. Nunca en la existencia vayan a unir varios a varios de dos tablas a la vez. Nunca. Por favor, nunca. Es lo que pueden hacer. Van a dañar todos los tableros. Normalmente por vía y no es capaz con eso. Entonces lo que hace es una mezcla gigante y termina a encontrar la información triste. Cuando tengan dos tablas en las cuales Pepito se repita, ¿cierto? Entonces, dos tablas, por ejemplo, de compras y devoluciones. Pepito me compró tres veces y me volvió dos veces y la compro, por ejemplo. ¿Cómo la pueden unir? Ya sea que generen una tabla de conexión, ¿cierto? Con llaves extranjeras o si Pepito me compró el miércoles y me hizo la devolución el miércoles, la puedo unir con tabla calendario o con tabla fecha. Pero nunca, nunca las vayan unir juntas. Ahora, cuando genero estas uniones, lo primero que vamos a ver es una flechita que se encuentra en la línea de la relación. Tenemos dos tipos. Tenemos la que es única y tenemos la que es ambos. Para única, esta es la más común y significa que cuando vayas a crear un filtro en tu tablero, el filtro solamente va a afectar la información hacia donde se dirige la flecha, ¿cierto? Si yo separo, ahorita les voy a hacer varios ejemplos. Y en ambos significa que cuando hago un filtro, la relación va a ser en ambos sentidos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tengo dos tablas. Mi primera tabla es una tabla de ventas y mi segunda tabla es una tabla de productos. Yo estoy creando un filtro, una segmentación de datos, porque nos llaman filtro segmentación de datos y voy a hacer un cuadrito. Este es mi tablero. Solamente tiene esas dos cositas, ¿cierto? Mi segmentación de datos, que es el nombre, está acá. Pero mi tabla tiene información de acá. Tenemos el código del empleado, también tenemos el costo, tenemos el código del producto y el precio de mi tabla. Si yo elijo cualquier, no sé, puedo elegir si es M, E, H, van a aparecer todas las compras que se hicieron. Todas las ventas que se hicieron a ese producto. Pero, ¿qué pasaría si yo necesito, si yo necesito darle clic a este código del empleado? Me va a aparecer a qué producto se le compra. Ustedes qué dirían. Arlen, ¿qué dice? Arlen, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si le das clic a este código del empleado, si le das clic a este código del empleado, si le das clic dentro de la tabla. Si le das clic dentro de la tabla. No te entiendo bien como que tu pregunta. Si le puedes señalar y me parece que todo el dashboard cambia la información. Exacto, pero en este caso no. En este caso no cambiaría porque la dirección del filtro es única. En cambio, si yo tengo un filtro que es de ambos y le doy clic a mi tabla, por ejemplo, el código del empleado 5 o a este producto, me va a aparecer cuál fue el producto que vendió. Bien, esa es la diferencia entre el filtro cruzado único y el filtro cruzado que es ambos. Hasta acá súper claro. Ya vamos a empezar a hacer. Ahora vamos a revisar los tipos de esquemas. Vamos a revisar tres esquemas que son los más comunes. Tenemos el esquema estrella, donde tenemos una tabla principal y diferentes tablas de dimensiones. Acuérdense que la tabla de hechos es la tabla que si se pierde, muero. En cambio, la tabla de dimensiones es la tabla que si se pierde, pues me pondré muy triste, pero sobreviviré. Bueno. ¿Por qué se llama esquema estrella? Como veis, solamente tenemos una tabla de hechos y todas las tablas de dimensiones la rodean. ¿Listo? Mi esquema de copo de nieve. Este esquema, tenemos una tabla de hechos, pero resulta que las tablas de dimensiones no son directas a las tablas de hechos. Entonces, tenemos dos tablas de dimensiones que son directas y tenemos la tabla de dimensión 1 que afecta el nivel 2 que afecta el nivel 3, el nivel 1 que afecta el nivel 2 y el nivel 3, ¿cierto? Y tenemos el esquema de constelación. Este es el esquema menos común, realmente. A menos de que tengas muchísimas bases de datos, muchísimas. Aquí combina la estrella y el copo de nieve. Y normalmente tienes una jerarquía dimensional donde tienes dos tablas de dimensiones que comparten otra tabla de dimensiones. Cuando dos tablas o más comparten una tabla de dimensiones, ya no se llama tabla de dimensiones, sino outright, pero pues realmente eso es lo mismo. Ahora vamos a empezar a trabajar para que ya se podamos usarlo. Todos tienen descargado el archivo, ¿cierto? ¿A quién le falta el archivo? ¿A quién le falta el archivo? Puede compartir el archivo. Sí, que le compartan por chat. A ver. Les voy a compartir el Notion porque de ahí vamos a sacar un código DApps que vamos a usar. Y vamos a probar muchísimas formas de ingresar datos. Todos tienen descargado el poder BI y todos van bien ahí. Avanzamos. ¿Alguien para atrasado? ¿O todos van muy bien? Mi parte recién está cargando el Power BI. O sea, que demora un poco levantando. Tengo muchas aplicaciones, creo. Pero todo bien. No sé el resto, si ya tiene listo su Power BI. Todavía un momentito, por favor. Les voy a ir mandando un link. Primero les voy a mostrar de dónde sale el link. Nosotros tenemos una base de datos que tiene varias tablas. Es la misma que manejamos la clase anterior y la misma que vamos a manejar todas las clases, ¿cierto? Esta vez yo separé cada una de las hojas de forma de que pudiéramos probar diferentes formas de ingresar datos a Power BI, ¿cierto? El primero que vamos a probar es insertar un Google Sheets a Power BI. Este es muy chévere. Sí, es el Adventure. Es el que dice 2020, no 2020. El famoso Adventure World. Sí, es 2005, no sé. Solo 2020. Es acá. Espérame, yo se los muestro. Grande. De acá lo descargan. Esperamos cinco minutitos a que todos lo descarguen. Este es el que van a seguir usando. Descargamos entonces del Notion el link. Hacemos clic al link que dice Data Set. La sesión quedará grabada, preguntan. Sí, amigo. No, pero mejor si lo puedes llevar de la mano para que nadie se pierde y hacerlo una mejor experiencia. ¿Cómo hacemos para continuar? Que todos levanten la mano. ¿Qué dice? Sí, abajo está la opción para levantar la mano. En la parte inferior donde aparece el audio y la cámara. También hay un emoticón de reacciones. Así como José Cardenas, como que seleccionan levantar la mano. Ay, José, cuéntanos. ¿Ya todos entonces? Todo ok. A ver, todavía falta mucha gentecita. Esperemos que vayan levantando la mano. Todavía no lo vayan a ingresar a Power BI. Solamente lo descargan. Vayan a darles levantar mano. A coger el jugador de arriba. O algún otro icono por ahí. Que aparezcan los escondidos. Cuando ya estén listos. Tenemos 12 participantes que han levantado la mano. El resto de los 39. Entonces estamos esperándolos. ¿Sí? Hasta que levanten la mano. Para ir todos juntos. 15, 16 personas. 18 personas. Vamos. Estamos cerca. 19. Sí, ya listo. Dicen por ahí en el chat. Vamos, pero hay que esperar a los demás. 20 personas. Listo. Dice otro amigo. Hay que esperar. ¿Qué pasa? 20 personas. Vamos al 50%. 21 personas. Vamos, vamos. ¿Quién levanta ya su herramienta? Lo que pasa es que en las sesiones anteriores vimos cómo descargarlo. Pero me parece que esta semana se han unido más al grupo. Quizás por ahí, ¿no? Que no lo hayan podido descargar. Se les recomendó de todas maneras leer el chat. Pero puede pasar, ¿no? Así que... 23 personas de 40. Esperemos un poquitico más como para que no vean ahí súper atrasados. No se me duerman, por favor. Algunos no conozco que sí se presentan entrando. Muchas gracias por seguir por acá. Tú sabes quién eres. ¿Cuántos años ya trabajando con Power BI? André. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años o en cuántos proyectos ya Power BI? En muchos. Llevo... Trabajando en Data. Como ocho años. Exactamente en Data. Wow. En Data. 2020 o 2005. Escriben en el chat. Preguntando. 2020. 2020. Dejen sus comentarios. Listo. Dejen sus comentarios. Si es que no quieren prender sus micros, igual les invito a conversar. El comentario es por acá, por el chat, no por el WhatsApp. . La pregunta es, Juanca, creo que no. Creo que no se puede instalar Power BI en Ubuntu ¿En Ubuntu? ¿Dónde ha escrito en el Telegram? Está en en el chat La verdad yo creo que Ah, ya me apareció Podría probar con Wine en Ubuntu para una Windows, pero no sería mucho Bueno Si en un entorno empresarial tienen el Power BI ¿No sería mejor cada cliente que tenga su propia instalación? Bueno, por ahí las licencias En las sesiones anteriores hablamos de licencias las diferencias, los costos Yo me quedé así asombrado de ¡Wow! ¡Qué tan caro fue ir a hacer! Ahí están en los videos que tenemos en el YouTube en el canal para que los puedan revisar con carma ¿Veintiún participantes levantaron la mano entonces? Sí, creo que se van bajando No ¿O no? Veintiuno de cuarenta y un Veintidós Yo creo que ya habían Antes había más, ¿no? La espasa creo que había No recuerdo Listo, gracias Esperemos dos minuticos más ¿Qué es lo que vamos a cubrir desde Google Drive también? Sí ¿Nos puede colocar en el sitio? Sí Gracias. Entonces, comenzando con la primera forma. La primera forma que vamos a usar es Google Sheets, ¿cierto? Entonces, en el archivo que ustedes descargaron van a encontrar muchas tablas. Una de esas es esta, territorio. La vamos a copiar directamente de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Van a ir a archivo y le van a dar publicar en la web. Aquí le van a dar si quieren que sea todo el documento o si desean que sea solamente la primera hoja. Yo le voy a colocar que es la primera hoja porque solo hay una. Igual, si necesitan elegir más, digamos, tengo, no sé, cinco hojas, pueden elegir uno, dos, tres o cuatro o cinco, como deseen. Voy a copiar este enlace y se los voy a colocar en el chat. A ver, nuevamente, le diste a el menú de archivo y una opción que dice publicar, ¿no es cierto? Listo, vamos a volver a empezar. Digamos que yo tengo los archivos en Google Sheets. Porque es chévere tenerlo a cabo, tenerlo en OneDrive o en este tipo de aplicaciones, es porque cualquier modificación que ustedes hagan les va a aparecer en el Power BI. Igual que en un Excel, ¿cuál es la diferencia? Que acá mucha gente puede modificar el archivo. Si digamos es una empresa, no sé, o entre amigos, van a hacer un proyecto y necesitan modificarlo entre varios, es mucho más fácil así que estarse pasando el Excel, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a archivo y lo vamos a publicar en la web. Vas a tener dos opciones. Una es elegir todo el documento o la otra es elegir hoja 1. Y vas a tener varias opciones. Entonces, si deseas que sea página web, si deseas que sea valores separados por comas, valores separados por tabuladores, documento PDF, Microsoft Excel o pues Open Documento, que no lo usa nadie, pero también lo usa. Digamos que voy a utilizar, entonces en este caso, separado por comas. Entonces, vamos a volver a generar uno nuevo. Cuando ustedes les den publicar, les va a salir un enlace. Ese enlace es el que deben de compartir en Power BI. Se los voy a volver a mandar porque como generamos uno nuevo. A mí no me sale la opción publicar. No sé si soy el único. Estás en archivo. A ver, compártenos pantalla. A ver. Ahí se ve. Sí. Sí. Ajá. El Excel. Y dónde lo estás haciendo? Ah, bueno, lo vas a copiar. ¿Dónde debería estar la opción? Pero tú aquí estás en Microsoft. Sí. Pero nosotros estamos en Google. Ah, ya. Eso lo tienes en Excel. Y en eso hacemos la prueba contigo. Tienes Google, pues tienes Drive. Entonces, esa data la pego en un Google Sheets, ¿no? Exacto. Pablo, no te preocupes. No necesitan ingresar con el link que les escribí, lo pueden usar. Y Luis también, no se preocupen. Solo deben de guardar este link mientras lo usamos. Listo. Aquí está otra vez. Gracias. Gracias. Ya tenemos nuestro link, ¿Cierto? Entonces ahora necesitamos extraernos esta información a Power BI. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dar clic en obtener datos. Una de las cosas positivas que tiene Power BI por encima de pronto de otros de su competencia es, ah, no es la pantalla todavía. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la vemos. Listo. Entonces, una de las cosas positivas que tiene Power BI es la cantidad de opciones que tienes para traer información. Hay otro nuevo que es súper chévere que es GitHub. Y recuerden que GitHub no es para guardar data. O sea, GitHub no es un contenedor de datos donde tú puedes guardar. Incluso cuando los archivos de información es muy grande, GitHub no lo permite cargar. ¿Qué vas a poder traer de GitHub? JSON, JavaScript, Python, todo este tipo de archivos, ¿Cierto? Apenas están en prueba, aquí mucha gente utiliza GitHub. A ver, levanten la mano y deslevántenla a los que no lo usan. Deslevantan la mano. O que usan y les gustaría que la próxima clase hiciéramos traer la información, pues probáramos. Lo pueden decidir en el chat. Si les gustaría que utilizáramos Azure o si les gustaría que utilizáramos Spark o Hadoop. O MySQL. Es para, bueno, yo escribí. Podríamos hacer una prueba con OSQL, que es realmente los más duros de tener y realmente mucho de la información no estructurada. Snowflake, dice por ahí un amigo. Y Python. Python. Si quieren entrar a otra clase, media hora la utilizamos uniendo. ¿Cómo se pone un contenedor de Azure? ¿Cómo se une Spark? Hadoop. Si van a presentar una prueba afuera del país, normalmente piden Hadoop. Ahí escriben todo lo que puedas y estén tus posibilidades. Gracias. Si no quiero los muy equis que la gente normalmente no. Pues no es tan común que los usen. Por ejemplo, ahora es posible unir Hotjack con Power BI. ¿Alguien utilizaba esa plataforma? ¿Les gusta? ¿Saben qué es? ¿Cómo se llama? Hotjack. Personalmente no la conozco. Si alguien más puede lanzar la mano a escribir. No. Les voy a mostrar de qué trata. Y es una plataforma que toma información. de cómo tú mueves el mouse y cuánto tiempo gastas en cada parte de la pantalla. Todo eso lo convierte en información. Y muchas de las plataformas lo usan. Y es uno de los más completos realmente. Es increíble lo que son capaces de, pues de toda la data que son capaces de generar. generan todo el tema de mapas de calor. Guardan en video cómo mueves el mouse. A donde le das clic. Toda esa información. O sea, ella pudiera estar obteniendo información de una persona que está en una página específica, viendo alguna foto en especial o un producto específico, ¿no? Ajá. Por si de pronto algún día quieren aprender sobre todo de... Eso lo utilizan mucho. Cuando van a medir el tema de front y cómo están ubicados los productos. Pero también es súper chévere cómo se obtiene esta data y cómo se puede usar. Listo. El enlace igual en el tele, ¿no? Aquí lo tengan, ¿ya? De Hot Yard. Bien, Hot Yard. Piden una demo de Hot Yard también. Es muy chévere. Listo, sigamos. Ahora sí, vamos a unirlo. Power BI no tiene una opción directa para unir productos de Google, ¿cierto? Pero, pues de Google Drive. Pero sí tenemos la opción de web. Entonces, todos vamos a buscar. Entonces, obtener datos, en buscar, le vamos a dar clic a web. ¿Todos vamos ahí? ¿Todos vamos ahí? Web. En mi caso sale un pop-up que dice básico y uso avanzado. Le vas a dar en básico. ¿Cuándo vas a usar? ¿Cuándo colocamos uso avanzado? Normalmente cuando no es... Cuando haces una página web ya muy pesada, por ejemplo. Entonces, vas a colocar el tiempo de latencia. ¿Vas a colocarse o utilizar HTTP? ¿Cómo es el tipo de cosas? Sí, veo que me deja colocarle parámetros de encabezado incluso. De la cabecera del header. Listo. Sí, vieron. Entonces, vamos a volver a empezar. Obtener datos. Estos datos que vamos a obtener son de la web. Vamos a elegir web. Y vamos a copiar allí la dirección URL que está colocada en el chat. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué vamos a ver? Primero, el origen del archivo. Viene configurado como lo trae el archivo desde Google Sheets. ¿Cierto? Puedes elegir cuál va a ser mi delimitador. Como ven, hay muchas opciones incluso personalizadas en el chatubijo. Y puedes elegir cómo él va a detectar el tipo de datos. Si basado en las primeras 60 filas, es el que menos se demora. ¿Basado en todo el conjunto de datos o no detectar tipo de datos? Windows básico. Y la vamos a agarrar. Y la vamos a agarrar. Normalmente. Normalmente. No. Un montón de opciones hasta la ruta final. Le di esa. Si quieres, comparte pantalla. Bueno, ya le di. Ya le di cargar. Ah, bueno. Entonces, esperemos. Entonces, si quieres, mientras tanto. ¿Alguien más necesita asistencia? Le dice anónimo o Windows básico. Cuando les pregunten los niveles, es porque si esto es para una empresa, normalmente te va a aparecer corporativa. No creo que les apareciera porque no tienen cuenta pagada. Creo que el que tenga la cuenta pagada, pues ya se intenta. Andrea, yo tengo una duda. Cuéntame. Es respecto a la publicación del archivo de Google Sheets. ¿Esa publicación en web siempre se queda ahí? ¿O hay algún costo que paga o algo para seguir utilizando Power BI con esa conexión? No. Siempre queda ahí. Buenísimo. Si en algún momento se te desconecta, no es tanto por problemas de que te vayan a cobrar nada de eso, sino porque a veces tiene problemas como el linksito. Entonces, simplemente lo vuelves a generar, lo pegas y lleva. Pero normalmente no ocurre. Yo tengo una consulta. Claro. Es el link que genera este público y cualquiera lo puede. Sí. O sea, cualquiera podría consumir esa data. Sí. Entonces, de preferencia, no debería ser una data extremadamente... ¿Cómo se dice esto? Una data confidencial, ¿no? Bueno, ¿qué hacen normalmente en las empresas? O, por ejemplo, ¿qué hacen en las consultorías o en este tipo de lugares? ¿Qué van a utilizar? Por ejemplo, yo tengo un cliente X que tiene datos de... Nos traemos datos de AWS, nos traemos datos de Azure y tenemos dos archivos que tomamos de Google Sheets. ¿Cierto? Como es información, pues, privada y sensible. Normalmente no vas a generar una publicar en la web, sino que vas a hacer. Normalmente, tu computador, pues, o si no lo tienes, pues te piden que lo descargues. Vas a tener Google Trader. ¿Cierto? Tú puedes tranquilamente tomar desde mi unidad cualquier tipo de información. Entonces, mira, sigue siendo compartida para las personas que tengo elegidas, ¿cierto? Pero en vez de tener todos la misma ruta, cada uno va a tener la ruta desde su computador. Aquí te va a aparecer mi unidad y también te va a aparecer mi unidad, mis compartidos. Yo no lo tengo activado porque tengo información importante en el computador, pero cuando sea... Dime. Disculpa. ¿Estás compartiendo pantalla? Porque no, no se... Ay, verdad que se fue. Ya. Ahora sí. Entonces. Si mi información no es importante y no es de una empresa, voy a usar publicar en la web, ¿cierto? Entonces, todos vamos a quedar con el mismo link. Pero si los datos son de una empresa y voy a utilizar Google Sheets, normalmente el computador de la empresa, pues, si no lo tiene, tú lo descargas, va a tener la opción de Google Drive. ¿Qué vas a hacer desde Google Drive? Vas a jalar el archivo como si fuera un archivo normal de Excel y ya. Pero como eso es muy fácil, no lo vamos a utilizar en este momento, ¿cierto? Simplemente escribir la ruta de acceso y ya. Andrea, están escribiendo en el chat cuál es la opción que se elige, qué delimitador, detección de tipo de datos o no se elige nada. Listo, volvamos a empezar. Espérenme, yo lo hago para que volvamos a mirar esa partecita. Vamos a mirar las diferencias dependiendo de lo que elijamos, ¿cierto? Normalmente el origen del archivo no lo debemos modificar. Ya viene, ese sí fue bien organizado. Pero tenemos dos opciones que sí podemos usar. Una es mi delimitador y otra es la detección de tipos de datos. Tenemos varias opciones en delimitador. Mi archivo, yo lo bajé con punto y coma, ¿cierto? Ahí no, con coma. Pero yo lo podía tener con punto y coma. O lo podía tener, o lo quiero por espacio. Por ejemplo, porque no tengo separadas las columnas. Si ya tengo, por ejemplo, hagamos esa prueba. En personalizado, ¿puedes proceder algún carácter o más de un solo carácter? Creo que tienes esa opción personalizado. Sí, ven si quieres lo probamos. Espérame si quieres, entonces. Ah, bueno. Lo decía, porque en otra empresa con la que trabajé, una delco, usaban un separador que era compuesto por dos caracteres. Es muy equis. Las ganas de hacerlo todo difícil. Voy a eliminar estos por el momento. Digamos que yo tengo columnas y están separadas por espacio, ¿cierto? Yo tengo entonces una columna que tiene X cantidad de datos y no están separados por coma ni por punto y coma, sino que simplemente tiene un espacio. Vamos a volverlo a cargar. Bueno, a ver. Ah, bueno, no me va para eso, pero lo podríamos usar. No me ha querido cargar, bueno, él se demoró un poquito por el cargado. Lo único que vamos a hacer, tú puedes elegir si lo vas a separar por diferentes caracteres, digamos, punto y coma y espacio. Ese sería personalizado. Doble espacio, punto y coma y no sé, y cualquier tipo. O sea, realmente tú lo puedes cambiar como quieras. Y tienes otro cosito importante. Detección del tipo de dato. No detectar tipo de dato, él no va a entender que esto es el título. Y se acuerdan cuando mirábamos el tema de los datos, que cuando él no sabe cuál elegir, coloca simplemente cualquiera. Entonces, todas mis columnas van a quedar en ABC 1, 2, 3. Cuando no detecto ningún tipo de dato. Quiero que sí lo detecte, quiero que me organicen mis títulos. Quiero que sepa que esto es un número y que esto son solamente letras. En su defecto, pues, si fueran, no sé, moneda. Pues, normalmente él no coloca moneda, sino que coloca decimal. Pero entonces, digamos que me ahorra pasos que luego, si no los tomo, me van a castigar en tiempo. Descargado de la información. Todos van ahí. Todos ya lo cargaron. Ninguno tuvo problema. Ya todos solucionaron. Alguno está atrasadito. Puede preguntar. A mí también me sale la fila 11 como NAM. Está bien. Sí, ya borré. Ya el pobre está. Mejor, la vamos a dejar así porque ahorita vamos a organizar esta fila. ¿Listo? Vamos para otra opción. Tengo un archivo PDF. Tengo mis tablas en archivo PDF. Me lo robé, no sé, de un Excel. Y me gustaría convertirlo en información que voy a usar. ¿Cierto? Como ven, tengo otra de las tablas. Este me va a mostrar. No van a cargar las dos. Página 1 y página 00. ¿Cuándo creen que me aparezcan más números de páginas? Si la información es muy grande, van a tener una tabla y páginas. En la tabla van a obtener toda la información y las páginas, si yo solamente quiero la información de la página 3, la página 5 o, bueno, la página X. Las puedo obtener, pero hay algo importante. Me van a quedar en tablas separadas. No es que yo linja la hoja 2, 3, 4 y 5 y me quede en un solo archivo. Eso. No. Me van a quedar totalmente separadas. Bueno. Todos van bien. Les voy a mandar por Telegram el archivito para que también lo suban. Y así, si alguno tiene problemas, puede preguntar. Ese archivo no está en el notebook, ¿no? No. Este es el mismo archivo que ya todos descargaron, sino que yo lo partí para ir probando con diferentes tablas, diferentes cositas, ¿cierto? Y al final, tener nuestra tabla completa. Vamos a hacer la última por encimita, que es la tabla calendaria. Y las otras tablas las subimos, la otra semana, con diferentes formas. ¿Les parece? ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Claro. Y ahí, de paso, vemos cómo traer de Spark, ¿no? ¿Cómo están incluyendo por ahí? Tuvimos una demo de Hot Yard. Hot Yard también. Ya todos tienen dos tablas, ¿cierto? Con la respuesta. Sí. Gracias. Ah, bueno, están preguntando que qué pasó con Hot Yark. La idea es que en la próxima clase unamos, voy a preguntar quién tiene información de Hot Yark, para que nos, pues bases de datos de forma que las podamos obtener, para poderlas unir a Power BI. Y aprenden a unirle cómo se ven los datos, qué datos obtienen. Esto es, realmente lo están utilizando casi todas las empresas, pues que vendan, que tengan Marketplace online, ¿cierto? Es la forma más simple y son los tableros más importantes, porque al final es tu cliente cómo está utilizando la información que le estás dando en una página web y cómo la puedes mejorar. Entonces, por ejemplo, lo que más se genera son mapas de calor. Si yo veo muchísimo este video y todos ven muchísimo este video, ¿debo dejar aquí un video de bienvenidos o debo colocar aquí cuánto me vale, por ejemplo, el producto y sus beneficios? Eso es lo que ellos normalmente quieren medir. Si yo bajo súper rápido, alcancé a ver esto. No lo alcancé a ver, significa que este espacio es un espacio muerto para ellos. Entonces, lo dejo o lo elimino. ¿Me está sumando o no me está sumando? ¿Por qué eso lo ponen arriba cuando todo el mundo lo pone de últimas en una página web, por ejemplo? Ustedes han visto que casi todas las páginas que quieren mostrar a quién les han vendido siempre está grande, pero acá. Por ejemplo, ¿qué miren el tiempo que tú estás en la página y cuánto te demoras subiendo o bajando? Solamente van a cargar la tabla. En caso de que ella cargaba las dos, yo cargué las dos. Ah, no hay problema, elimina no. Pues porque son los números no lo van a utilizar, pero no importa, no hay ningún problema. No sé si quieren ver hoy, que ahora hagamos la tabla de datos, de fechas. O la próxima clase, es muy largo, porque hay diferentes formas y... Sí, solo la tabla. En caso de que hayan importado también la página, sería en la sección de modelo, ¿no? Y derecho, eliminar. O no, tú por dónde lo eliminas. No, le pueden dar click. No hay ningún problema, le puedes dar click aquí y simplemente le das eliminar. Del modelo, claro. Dejamos los nombres feos, porque luego vamos a mirar diferentes formas de cambiarlas. No solo hay muchísimas. Y que no sumen pasos. Recuerden que es muy importante tratar de hacer todo lo que más puedan en la cantidad mínima de pasos. Y traten de hacerlo todo en DAX. Porque si ustedes tienen la suerte de llegar a una empresa, que tengan personas que se encargan solo de medir cuánto dura un tablero a encargar, van a tener problemas. Si tienen muchos pasos, si tienen información que al venir se demora mucho cargando, si las visualizaciones son demasiado pesadas, todo eso castiga. Preguntan, ¿Power BI acepta SQL en vez de DAX? Como lenguaje. Sí, no totalmente, pero si puedes. Digamos que yo quiero. Miramos si no traigo información. No me he dado. Eso, bueno. Tú tienes varias opciones cuando vayan a utilizar SQL. Una es que desde que tú vayas, digamos, tu la bodega de datos como tal, no la vas a tocar, ¿cierto? Aunque deberías. Todo lo que tú puedas hacer desde el origen de los datos es beneficioso para que Power BI no se dé molestando, ¿cierto? Pero digamos que no puedes, no sé, el Data Engineer no te da permiso o las bodegas de datos no se pueden tocar, no puedes hacer un BigQuery y no puedes hacer nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Si ya sabes qué es lo que quieres y solamente me quiero traer, no sé, una parte de una tabla, entonces simplemente en instrucción SQL vas a escribir select, ya se acabas de traer todo o solamente esa columna, la tabla que necesitas o desde aquí haces los join, desde aquí puedes hacer absolutamente todo. O sea, eso te puede quedar una cosa gigante, no hay ningún problema. Pero realmente DAX, o sea, con DAX puedes hacer demasiadas cosas. Y no es duro aprender. Una pregunta muy importante, escriben en el chat, si me equivoco, modificando, ¿hay como un control Z para regresar un paso? No, si te equivocas, ¿qué te dice historial? No me digas. Cuando puedes, y es lo que, digamos que voy a transformar datos. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Voy a cambiar. Sí, sí, si vas a utilizar el lenguaje M, sí, pero digamos que no lo vas a utilizar. O sea, digamos que es una persona que no tiene, digamos que el conocimiento tan, pues tan amplio como muchas personas, ¿cierto? Digamos que tú eres súper junior. Y agregaste algo de más, no sé, cambiaste el territorio y lo pusiste en porcentaje. M, sí, lo vamos a ver mucho después. ¿Qué puedes hacer? Digamos que puedes simplemente, si es acá, puedes borrarlo. Borrarlo. Pero no te puedes devolver. O sea, no puedes hacer que vuelva a salir porque, ay no, resulta que si lo había hecho un niño. Devolvaba. No. ¿Cierto? Utilizando, pues, digamos que los pasos aplicados básicos. Y si yo tomo y borro de acá, digamos, una tabla. Aplicar. Si yo borro una tabla y la voy a necesitar, lo vuelvo a traer. O sea, no puedo darle como, me voy a devolver y me va a aparecer otra vez la tabla. Con todos los cambios, ¿no? Si lo vas a hacer de forma básica, pues, digamos que si tú ya eres desarrollador como tal, sí puedes hacerlo. Inclusive hay muchas cosas que puedes hacer por debajo. Muchísimo. Sí, una buena práctica es copiar el código. Bueno, no sé si quieren ver el tema de calendario o lo vemos la próxima semana. Lo vamos a aprender a hacer de la forma sencilla, que es creando una tablita normal y por medio del lenguaje DAX. No, solo a nivel de favor, bien. O sea, lo que tú hagas acá, lo hiciste, lo modificaste y ya. En cambio, si yo necesito hacer otro tablero X para otra persona diferente, puedo traerme los mismos datos, hacer nuestro tablero y modificarlo de forma. Y va a ser desde el principio, ¿cierto? ¿Alguien tiene más dudas? Ah, bueno, preguntan cómo duplicas el query. Aquí no vamos a tener el query, porque no hemos hecho nada. Bueno, algo chiquitico. Están pidiendo break, dicen. O si no, ya para la siguiente semana a ver. Si quieren para la siguiente semana. Sí, para la siguiente semana. Y está bien, ¿no? Porque creo que no todos han descargado el software de sus máquinas. Pudieran practicar estos días. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas en la semana, nos pueden escribir y les ayudamos. Ahí están escribiendo. ¿Cuál es el límite en cuanto al número de campos y registros? Power BI, copia en la info. O lee constantemente de la fuente. Debe ser así. ¿En qué intervalo de tiempo? Bueno, cuando tú necesitas, digamos que yo voy a modificar mi base de datos. La modifique, ¿cierto? Si necesito que se me actualice, él solo no se me va a actualizar. ¿Cierto? Tú lo que vienes y la das actualizar. Pero había dos modos que nos mostraste, ¿no? Creo que era tipo streaming, ¿no? No, pero recuerden que eso es cómo se obtiene la información. Y cómo llega mi bodega de datos, ¿cierto? Aquí no vas a... O sea, digamos. Yo tengo una bodega en AWS. Entonces, tomo mi información por medio de una Lambda, ¿cierto? O un API, lo que sea. Vengo, la coloco en mi bodega de datos. De allí lo uno Power BI, ¿cierto? ¿Quién está recibiendo los datos automáticamente, por ejemplo, en streaming? No es Power BI directamente. Porque Power BI, desktop, ¿cierto? Estamos hablando de acá. Otra cosa es ya server. Si yo tengo... Si yo ya monté... Si yo ya monté mi información... Bueno, es que aquí no me va a aparecer ningún tablero. O sí. ¿Será que tengo tableras? A ver si un... A ver si de pronto... Tengo el ojo. Ahora tengo una ayuda en el micro de vieja buena. Digamos que yo tengo un tablero X, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que ustedes van a ver cuando entren a server? ¿De cuándo son mis datos? Entonces, por ejemplo, estos datos... La última vez que se actualizaron fueron 18 de mayo de 2021. Si ustedes tienen la información y lo unen... Creo que no va a aparecer... No. Bueno, luego les traigo uno con una base de WS para que vean. ¿Aquí les va a aparecer? Ah, bueno. ¿Ustedes pueden organizar cada cuánto se actualice esta información? Desde desktop, no. Desde server, sí es posible. Que el tablero se mantenga con la información actualizada sin necesidad de que ustedes lo tengan que estar modificando. Pero como todavía no hemos llegado a server... Pero para server sí o sí necesito la licencia. Sí. Ahí está el truco, pues. Para utilizar ese tipo de servicios. Cristian tiene una pregunta. ¿Cómo se generó link connection desde server? Eso sí es pagado. Es pagado. Ah, bueno. ¿Cómo instalo Google Drive? Venga, hagamos eso en un segundito. Vamos a ir a Google Drive. Vamos a ir a Google Drive. Y le vamos a dar esta ruedita. La ruedita les va a decir obtener copia de seguridad y sincronización para Windows. Y le va a decir descargar Drive para ordenadores. Ah, sí. Ya no tienen que utilizar data pública. Pues hacer la data pública. Tenía prácticamente un directorio más, ¿no? En mi local. Solamente yo tendría acceso. Exacto. Sería como traerme un normal, un Excel. Hay otra pregunta. Y es que había entendido las relaciones de tablas de menos a muchos. Me imagino que es de uno a muchos. Yo tengo una tabla. Mi tabla tiene un ID. Cada uno de estos productos, o sea, mi bicicleta de montaña, su ID es el 1. Mi bicicleta de ruta, su ID es el 2. ¿Cierto? Vamos a unir esta tabla con las ventas. Entonces, el día de hoy se vendieron tres bicicletas de montaña. Entonces, voy a tener una tabla que me va a repetir tres veces el ID 1. Ahí es cuando se genera D1. Esta tabla no me repite ese ID a muchos. La tabla de ventas sí me va a repetir ese ID. Porque yo no estoy creando una subcategoría para cada venta, digamos. Entonces, bicicleta de montaña vendida a las 9 y 5 de la mañana, ID 1. ID 2, bicicleta de montaña vendida a las 9 y 10. Si no, que tenemos un solo ID para todas las ventas que generamos. ¿Cris entendió? ¿Cris? ¿Cris? Creo que Cris no está o no sé. Y una pregunta para David. Es, ¿qué otras capacitaciones hay? No tengo conocimiento. Yo sé que hay muchas. Una explosión. Ah, bueno, me mandaron. Bueno, de pronto hay alguna otra pregunta. Pregunta que no hayan leído. A ver, yo reviso. No hayan leído. 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 Bueno, creo que ya tenemos más preguntas Creo que hay alguien que tiene ahí levantado la manito me parece, Cristian Yo le pregunté, pero no Creo que no está Ok Chicos, anímense para ir cerrando la sesión Si alguien tiene preguntas, levante la manito o escríbanlo por el chat No sean tímidos Luis pregunta que de pronto vemos algún modelo financiero ¿Qué te gustaría? Pues necesitas algo en específico Lo podemos hacer acá Sí La presentación y todo queda en el Notion El de la semana pasada, el de la próxima, todos Y también los resúmenes Hola, hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Escuchando? Sí Sí Justo era mi pregunta en el tema de las correlaciones entre las tablas de uno a muchos Y esto, ¿qué implica en los dashboards? ¿No? Que son principalmente creo que para armar los reportes No, realmente la relación de uno Mientras no hagas una relación de varios a varios No hay problema Que sí afecta los tableros como tal La dirección hacia donde va la información, ¿cierto? Hay dos formas Una es en ambos sentidos O sea, si yo tomo Esta tabla Información de esta tabla Me afecta a esta Y si tomo un filtro O un segmento de esta tabla Afecto a esta O si es de un solo sentido ¿Cómo es de un solo sentido? Esta me afecta a esta Pero cuando yo hago un segmento de esta tabla No me va a afectar esta Ya Si me entiendes O si quieres hacemos un ejemplo Rápido Sí, por eso Es que estás dando lo que pueden ver Es una precisión Espérame, yo busco una O si quieres para la próxima semana Antes de comenzar la charla Revisamos Un ejemplo Ya listo O sea, que no haya que hacerle nada Solo mirar cómo funcionan los filtros Cuando haces un tablero Buenazo, estoy bien Listo Preguntan sobre la grabación De la primera clase Todas las grabaciones que hagamos En el grupo de estudios Están subiendo al canal de la comunidad En el enlace que dejé En el chat Donde decía Si quieren conocer más Hay una parte que dice Los iconitos en la parte interior Están las redes Sí, ahí está el de YouTube también Ahí van a encontrar los playlists De cada sesión En el grupo de estudios Que tenemos O que tuvimos ¿Sí? Por ahí está Listo Y Petsa pregunta Si es posible hacer conexión A dos huevos Al mismo tiempo Si puedes hacer conexión A 50.000 cosas Al mismo tiempo Y es lo que pasa En las empresas normalmente Las empresas normalmente Pagan Google AdWords Entonces Toman información de allí Pero tienen también Bases de datos en AWS Toman información de allí Tienes información en Google Drive En diferentes archivos Tomas información de allí Normalmente es una Mezcunlanza gigante De información O si tienes APIs También es muy común Que jales información Si por ejemplo Tú utilizas No sé Alegra O si O ese tipo De sitios O de plataformas Que no son tuyas Para hacer facturación O para manejar Tu contabilidad Normalmente tú Unes esa información A una API Jalas la información La traes a una bodega De datos Y la unes A Power BI Alegra es un sistema Para facturación Sí Es en Colombia No Están casi Toda Latinoamérica No sé Ya cuáles sean famosos Bueno Muchachos Ya son las once y media Creo que todos Quieren como ya dormir Sí Creo que ha sido Con esta sesión Ha cubierto La parte de Importar los datos Está bien Vayan Descartando El Power BI Viendo Las grabaciones Que tenemos En el canal Para que La siguiente Miércoles Podamos ir Todos de la mano ¿Sí? Listo Pues Muchas gracias Muchas gracias Quédense 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 Listo Gracias Con todos Nos esperamos Quédense 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 Gracias.